¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en la transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía están llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que viva el fútbol. Este estadio es conocido como el bote inflable para muchos. Por razones que saltan a la vista al verlo desde afuera. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. España frente a Alemania. La saca fuerte allá arriba. Comenta Diego Latorre a propósito, Diego. ¿Quién va a ser el jugador distinto hoy? Dame a elegir. ¡Muciala! Bien el arquero, fenómeno ahí. Muciala hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Nacho. Rodri. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Morata. Pasa el hueco. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Wirtz. La pelota salió. Y es saque lateral. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tira al centro. Fabián Ruiz busca atacar por el lateral. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Atención que ya le pegó! Rudiger le saca la pelota y corta la jugada. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. Pase cruzado de Muziala. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Alemania! Después de 19 minutos es el número 10. ¡Alemania se pone en ventaja! ¡1 a 0 amigos! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Fabián Ruiz dispara al arco. Raúl llega y despeja. Salen de contragolpe. Traba, lucha y gana el balón. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Pedri la abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. ¡1 a 0 el marcador! Gundogan. Mete la pierna y gana la pelota. Morata la abre por el sector derecho. Ya estamos sobre la media hora del partido. Van elaborando el juego con ese intercambio. ¡La juega profunda! Empuja al equipo con su juego. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Fabián Ruiz. Fabián Ruiz. Wirtz. Andrich. Mucha precisión ahora con esos pases. Gundogan. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. Se gana la amarilla. Merecida. Nada que discutir. Ojo, ojo, que no puede pisar bien, eh. Me parece que se lesionó. Es una excelente ocasión de pelota parada. ¡Kimmich! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Fabián Ruiz. Viene para Nacho. Alemania quiere cuidar la ventaja para irse al descanso con la mayor tranquilidad. ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! Y arranca la contra. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Tiene espacio! ¡Vamos, anda! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Morata. Remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡No se la pueden sacar! ¡Punto gan! ¡Pedri! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Recupera justo la pelota! ¡Era bueno el ataque! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Ambos equipos se retiran al vestuario! ¡Irse al descanso ganando siempre es importante! ¡Pero la diferencia sigue siendo mínima! En general el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante. Pero tuvo pasajes de buen fútbol. Gracias a eso se va el descanso en ventaja. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. Porque la diferencia... ¡Gol! 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 ¡Se encuentra con el empate! Y ahora, y ahora quiere ganarlo. ¡Qué manera de pegarle! Soberbio remate para meter la pelota en el fondo del arco. De pie, señores. ¡Aplausos al fútbol! En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Sigue el partido. El marcador igualado. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. ¡Gala arriba, cabezazo! Estuvieron a nada de meter el gol. El intento fue bueno, es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera largo. Rüdiger, Andritsch, Kimmich, Gundogan. Recibe con peligro. Bueno, viene el cuerpo limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡Qué contra tienen, por favor! Envío profundo a la carrera. ¡Le pegó una más! Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Rodri, Fabián Ruiz. Es un pase que rompe la defensa. Alemania va a tener que reordenarse y volver a buscar el camino que lo llevó a ponerse arriba en el primer tiempo. ¿Tiene con qué? Gundogan. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Rodri. Fabián Ruiz y la pelota. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Esto será saque lateral. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Ahí está el cabezazo. Y erran una y otra y otra. Y mil goles. Los que se han perdido hoy. España se viene y se viene. Es un vendaval en ataque. No lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería. ¡Le pegó! ¡Y se luce el uno con este atajadón! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Rudiger la saca lejos del área. ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Es lo que pasa cuando lo mata Kass de forma ordenada. Saca el peligro del área con ese despeje. ¡Useala! ¡Gundogan! ¡Gundogan! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! Esto es saque de banda. Kimmich. Wirtz. Barre bien abajo. Fuerte pero limpio. ¡Rudiger! ¡Cuidado! ¡Pelota larga! ¡Javián Ruiz! Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Abre el juego por la izquierda. ¡Impresionante velocidad de pies! ¡Gundogan recupera la pelota! Trató de hacerla individual. Pero lo cortaron justito. Rodri. Prefiere no arriesgar. ¡Pedri! Pasos rápidos y precisos. Así es como se juega. Distribuye por el costado derecho. ¡Pedri! El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Carvajal. ¡Pedri! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Buziala. Esto se termina. Y todavía está para cualquiera. Se animará alguien sobre el final. Diego Latorre. Los dos lo quieren ganar. Ninguno está conforme con el empate. Cuestión de ver quién arriesga más. Y a quién le queda resto físico. ¡Ravage! Esta sí era una oportunidad inmejorable. El partido está para cualquiera de los dos. El que golpee primero se lo lleva. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Cross! Carvajal. No digo que rifen la pelota. Pero tampoco le sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. ¡Dani Olmo! ¡Está clara! ¡Puede pegarle! ¡Buena chance para la contra! Decide abrirla por la derecha. ¡La filtra la carrera! Fabián Ruiz la abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Intenta un pase al vacío. Lo vio subiendo por afuera. A ver si llega. ¡Puede rematar! ¡Atención! ¡Qué calidad! ¡Se ha terminado el partido! ¡Nos vamos al tiempo suplementario! Ambos equipos fueron inteligentes en el planteo. Y no se sacaron diferencias. El desarrollo fue parejo. Por eso el empate por ahora está bien. Es un resultado justo. Veremos qué pasa en el alargue. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? ¡Nos vamos al alargue! Comienza el alargue, amigos. Después de 90 minutos empatando, tenemos 30 minutos más. Salió y es saque el lateral. Número 11, Ferran Torres. Número 9, Vasselu. Número 12, Alex Gimaldo. Número 6, Mikel Merino. Substitution. Pedri. Rodri. Distribuye por el costado derecho. Mikel Merino. Allí se van abriendo por afuera. Allí va el cabezazo. Increíble, increíble, increíble. Lo va a volver loco. No se puede creer lo que se acaban de perder. Rudiger. La domina está. Raúl. Usiala. Müller. La va dominando Kroos. Una secuencia exquisita de toques veloces. Kroos. Pase al hueco. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Vio el desmarque. Atención. Abre el juego por la izquierda. Pasó muy bien. Fernan Torres hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. Kroos. Brown. Fulcru. Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida Muy atento Para bloquear el pase Envío profundo a la carrera Le da de ahí ¡Gol! ¡Y todo conmigo! ¡Gol! ¡Rampiendo la garganta! ¡Golazo! ¡Golazo! Más que un gol Es una obra de arte Para ver la una y mil veces Cuando el contraataque Es jugado con inteligencia Y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Y de esta manera concluye Esta primera parte De la largui Amigos del fútbol Aguanten corazones Aguanten Quedan 15 minutos por delante Y se los ve a todos muy cansados Es el tramo final Claro Amigos del fútbol A ver cuál de los dos equipos Ríe último Cabecea puede ser El uno El uno El uno Salvada monumental del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Musiala Raúl Es un pase que rompe la defensa Aleja el peligro por ahora Pedri Carvajal Rodri Se anticipa E intercepta Nacho Pedri Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Fulcroft Esta es clara Puede pegarle Fulcroft Golazo De Fulcroft Una definición Para poner en un cuadro Estupendo Ahora sí Amigos del fútbol Este gol Puede ser un golpe De knockout Estaba presionado Tiró Enganchó Escapó Y marcó Un verdadero golazo Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Partido liquidado Me parece ¿Qué quieren que les diga? Para mí Esta historia parece sentenciada Rodri La abre por el sector derecho Se lanzan con todo en la contra La juega en largo Carvajal Dani Olmo Abre la defensa con un pase entre líneas Raúl Se ha terminado el partido La orden del juez Finay Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Una actuación estupenda Los jugadores festejan Porque se esforzaron Y jugaron un gran partido De pie señores La victoria es de ellos Musiala Salen Espada ¡Gracias!